bienvenidos sean devueltas a tomen pelaguchito marta vamos con sobel nai de respecto torment así que ahora vamos a buscar otro más bueno títeres decida donde quieren ver ahora vale ya hemos derrotado todos estos no sé si molenai molenai sería con el otro poder que tengo ballena vale vamos a tener que ir con molenai molenai cabe incensable cabe incensablemente si tengo suerte quizás cabe hasta cabe vuestra tumba vamos allá vamos por molenai y debí haber comprado esa espadita aquí esto ha llegado la hora eso sí es nuevo pensé que habría algo aquí eso no me da muy buena espina ay no los vi a ver aquí vamos ay pero qué eso parece otra cosa esa cosita ok ahí vamos por qué hay tantos slimes oh eso no es bueno los golpeos se salen preferible dinerito 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 necesitaré mucho dinero si quiero conseguir más mejoras para las armas ay dios me da miedo hacer esto muere, 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 puos de puta ok creo que ahí va uy eso no es bueno no 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 ay no me puedo creer que le acabo de cagar ay así siempre voy a caer ay 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 rayos no 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 ya perdí mucho dinero como detesto a veces ese poder en serio o voy a terminar el juego creo y recién voy haciendo esta huevada a cada rato por cierto eso de lo de Horacio no lo he logrado todavía Diego uy no puta que te parió ay dios voy a morir un montón de veces aquí solamente para buscar objetos esos ya lo prometo ah ay en serio me va a matar unos malditos muenequitos y la más grande no la puedo agarrar ahí está no 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 joder ya me estás jodiendo ya que me voy a caer así pues ay dios ah no debí haber hecho eso ah ahora sí la cagué creo ay como ahora salto hacia arriba idiota ya mejor así ay dios que viro que es esta cuerda miedo me da que habría algo ahí ay dios ay no quería buscar así había algo no op uy ah ya voy ahí ay venga ya ¡Eso no es bueno! ¡Necesito vida! ¡No, no, no! ¡Alérate de mí! ¿Eso es un tránsito? ¡Tiene necesitado el pelo! ¡Ya no! ¡De nuevo este tipo! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Esto es lo que hace es saltarme hacia el otro lado, por favor, dame vida, o me voy a morir! ¡Oh, oh! ¡Uy! ¡Au! ¡Ay! ¡Muere, muere, 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 muere! Miedo me da este sitio. ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Estuvo cerca! ¡Uy! Ya me digo, ya me rindo, me muero. ¡Uhú! ¡Ah! ¡Este, den! ¡No, vida! ¡Muere, maldito! Ok, tengo que esperar a que venga. ¡Eso es! ¡Estoy jodido! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Muere, maldito! ¡No! Todavía no tantas, como desearía que hubiera. Ah, y eso no es bueno, ¿verdad? Te he cagado. ¡Ah! ¡Uy! ¡Ahora sí! Bien, ¿qué hay por esta parte? Espérenlo. ¡Eso es! A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¡Vente, ven! ¡Vamos! ¿Solo he encontrado cuánto? ¿Dos cráneos? A ver... ¿Cómo hacemos para volver? ¡Ay, Dios! Voy a morir un día de estos. Dale, ¿alguna idea de cómo llegar hasta allá? ¡Ah, ya voy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Hostia! Me da miedo preguntar, pero tengo que golpear esto. ¡Aquí voy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¿Cómo no vi ese slime? ¡Ay! ¿Por qué? ¿Te golpeo desde acá? ¡No! Sí, tengo que golpear desde ahí. ¡Ay! ¡Llegué! Tengo que recuperar eso primero. ¡Ahí vamos! ¡Es otro de esas cositas! ¡Y me morí! ¡Maldita sea! Vale, perdón por la interrupción otra vez. ¡Joder! A cada rato voy a estar con interrupciones. ¿Alguna idea de cómo pasar esta madre? Si me golpea el fuego, literalmente ya muero y pierdo todo mi dinero. ¡Miren cuánto he perdido! Bastante, perdón. Pierdo bastante cuando me queman. ¡A ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Cómo chumas quieren que pase por ahí si literalmente cuando lo agarro ya me quema? ¡No! ¡Ah! ¡Qué verga! Yo estoy haciendo solamente para conseguir más vida. Y la verdad, no sé. A mí me hubiera costado menos comprar de una vez su... Comprar el linch que no encuentro aquí por esas maneras. ¡No! ¿Por qué? ¡No! ¡Hostia! ¡Maldito fuego! ¡Me jodió la partida! ¡El fueguito de mierda! ¡No, ven, ven! ¡Otra vez! ¡No! ¡El fuego! ¡El puto fuego! ¡Me jodió el fuego otra vez! Y eso que estoy perdiendo bastante dinero, maldita sea. Solamente por un linch. Por un anima. Por un anima. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Pero cómo quieren que pase si el fuego me jode! ¿Cómo quieren que pase? Porque en el momento que salto o me golpea, literalmente tengo que caer como loco porque este lugar está jodido. ¡No! 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 A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ahora sí, joder! ¡Dame! Bien, y ahora, ¿cómo chucha regreso? Porque no veo cómo regresar. Ah, ¿cómo regreso ahora de ahí a allá? Porque no veo cómo regresar, ¿ah? ¿Tengo un poder que me ayude a regresar? ¡Ay, no! ¿Pero me quedo con el link, con el anima o tengo que regresar, Tomos? No, ya está roto, al diablo, yo me piro. No llego desde aquí. Sí, ya recuerdo que esto tenía ese poder. Vamos, vamos, vamos. ¡Ah, rayos! Eso no es bueno. ¡Lo logré! Mejor es que lo golpeé y lo iba a hacer. Creo que tengo que hacer que esa cosa... ¡¿Cómo?! Me golpeé y luego me caí por el otro lado. ¿Es en serio? De lo que tenía 5.000, se ha ido a solamente 2.000. No me lo puedo creer. Pero ¿qué? ¡No lo había visto! ¡No había visto la pared! ¿Cómo es que no vi la pared? Miren que ya he gastado... Miren cuánto he jodido, tanto dinero se me ha ido. Ya nunca voy a poder conseguir los otros trajes o lo que sea que haya por ahí. ¡No me ha ido! ¡Qué es lo que me ha ido! ¡No me ha ido! ¡No me ha ido! ¡No me ha ido! ¡No me ha ido! ¡Ah, rayos! ¡Ahí vamos! No, 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 no. ¡No hay que apresurarme! ¡Rayos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahí voy! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se acabó el recreo! ¿Seguro que estáis donde queréis estar? ¿Cabaréis conmigo? Eh, bueno, no del todo. Tengo una propuesta de trabajo para vos. La hechicera requiere excavadores y solo empleará a los mejores. ¿Quién? ¿Cómo? Bueno, habéis encontrado al mejor. Mis garras están bien afiladas. Mi técnica, depurada. Bien, en ese caso solo tenemos que... Pero en absoluto estoy buscando trabajo. ¡Y se acabó el recreo! ¡Ah, madre, amigo! Y yo que pensé que sería... Vale, este tiene su técnica, pero necesita mejorarla. Vale, no le estoy quitando ni nada de jodida. Vale, no le estoy quitando ni nada de jodida. Toma, vale, este ha sido más fácil Que con King Knight O Shovel Naiga Este ha sido más fácil Creo que no conseguí todos los cráneos rojos Porque ahí veo que me falta, creo Ay Dios, solo quedan dos personas más Y así evitamos este macabro día Ok, sigamos adelante Hola amigo, ¿cómo vas? Mi corazón se enfría Ya, todo esto ya me lo ha dicho Vale, crea un escudo De que bloquea proyectiles para cargarse Lanzamiento Todo a tu alrededor Este Me ayudaría mucho, ¿con quién? ¿Con... Con Paper Knight O con el otro? Te llevaría eso de relentecer Ah, y esta vida está bien guardada Puedo giraros hasta ahí Pero la salida es costa vuestra Esta área también está maldita Esta área también está maldita A ir contento Te alientiza todo a tu alrededor Ay Dios Para rentalizar, rentalizar es muy jodido Ah Pero lo relenteiza Está se lento un momento ¡Excelente! ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! Lo relenteiza No tanto como yo quisiera Esta birria no es ninguna postrilla Úsala sabiamente Ok Este tipo Ni cagando podría comprar su traje Creo que esta birria Nos hubiera servido mucho Polar Knight Se ha tornado sombrío Y tormentoso Desde que Desde su pérdida Jamás había acabado Con tanta Tanto vigor ¿Quién ha perdido? Saben, lo malo es que creo que Nunca nos han enseñado La vida pasada de Polar Knight Y eso que hubiera sido Una buena historia O sea Literalmente el tipo es misterioso No sabemos por qué lo es Y todo eso ¿Me van a traer el pan? Ok He pedido pan Hay que ver lo que tardan ¿Podrían preguntar ¿Qué pasa con mi pan? Pan to pan Del pixel pan A ver ¿Qué me puedes mejorar? Porque no tengo tanto dinero La relenteiza Todo aún más Preferible Mejor que lo relentice más Gastaba un montón de dinero Por esto No manches Bueno Tirate Sí ¿A dónde os enviaré ahora? Vale Nos falta sola La ballena de Turmite Y la máquina voladora La máquina voladora Creo que me ayudaría Bastante esto Pero la otra no Al menos No podéis hundiros Creo que necesitamos A un economista Para salir a flote Seguro que queréis Ir a la ballena de hierro Subordinado Me voy a la ballena de hierro Hostia puta Otro más Es Blast Es Bat Hola Llegó tarde Había una quedada De caballeros ¿No? ¿No van a otorgar Arcanos poderosos Y tal? Me pido Una talla Una talla Vale Esto es después De King Knight Porque él ya tiene Su armadura Que compró En esa tienda Del Que cuesta carísimo Largo Ya Pero Perdeos Pero 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 Hasta tenía pensado Mi entrada Espectacular Y todo Molaba tantísimo Si Pero Literalmente Acabas de romper La ventana Y a este imbécil Lo has roto Ahora tú también La cosa es que Como patrulla De caballeros Malvados Sois muy malos Y yo solo quería Ser el número El número final Pero esta no será La última vez Que orgáis Hablar de Buzz Ah Se va En serio Creo que tendremos Que poner rejas En las ventanas Eso es cierto Mira como eran rotos Ok Esto me preocupita Un poquito Porque no Habíamos visto a Buzz Yo que pensé Que íbamos a enfrentarnos A Buzz Pero no viene Buzz Que raro No podéis controlar La dirección Del Tajo Salto Esta depende De si estáis Por encima O por debajo De vuestro enemigo Ok Creo que Nada Vamos a hacer Bueno Tira Decime a donde Que dice Vamos a A la ballena Hierro Ahora si No voy a dejar En paz Este pendejete De Buzz Aquí estoy Huesos De oro Ya me da No me digan Que voy a tener Que aprender A moverme Con esto Si Voy a tener Que aprender A moverme A moverme Con esto A ver A ver A ver Quiero Ver Que es lo que hay En esta parte Hay algo Allá arriba Lo sabía Pero como llego Preferible Preferible Hacer esto Primero Ay Dios Cuidadito Ay Dios Ay Dios Estuvo cerca Ay Dios Ay Ay No 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 Me 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 Morí Malditos Pinchos Esperen Tenía la habilidad De hacer eso ¿Verdad? La de Quitar los El agua Hay que tener Cuidado Que si se cae Esa cosa Ya no podemos Subir Dinero Ay 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 ¿Por qué? Me golpeé Y me caí No me lo puedo creer Ay Dios Acá Yo quiero Conseguir El cráneo Lo siento Si no les gusta Pero es que Quiero conseguir El puto cráneo Y quiero conseguir Más artefactos Molones Tengo que llegar A conseguir El cráneo También puedo Hacer eso No manches Esa huevada Se cae Ya no puede subir Ya no puede subir Ya no puede subir Eso no es lo que quería hacer A ver No 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 ¿Por qué? Ah Yo quería hacer que se fuera hacia arriba No hacia abajo Y no puedo controlar eso Lo malo No puedo controlar cómo bajar al personaje En serio No puedo saber cómo bajarlo Sinceramente NoSí No mirajlaughs Loose No 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 Ni for Sí, por fin conseguí el cráneo Creo que puedo llegar desde aquí caminando, ¿no? Me piro de abajo ya Nadie puede contra el poder de una concha Ay, mi dinero Ay, por favor, ¿es en serio? A ver cómo llego ahora Ay, esos grises no me dejan avanzar bastante Tengo una idea de cómo pisarle los talones Ay, Dios Cuidadito Ay, ¿por qué siempre me golpean? Vámonos de aquí Puntito de guardado A ver cómo hay ¿En serio de dónde llegan tantos? Acá ahora sí tengo que tener mucha paciencia Ay, no Ahí hay algo raro Esa piedra de ahí No, no es lo que creía Ay, sí es Para llegar a esa piedra Tengo que saltar desde acá Lo sabía Lo sabía Ay, ahora cómo llego hasta eso de ahí A ver, creo que tengo que esperar Listo Listo Vámonos Vámonos Sí, sí Cranito rojo Me lo piro Voy Miedo me da Miedo me da Miedo me da este sitio Lo vale Valió Valió la pena Valió la puta pena Morirme ahí Valió la pena ¿Por qué? Porque tengo el puto cráneo rojo Ok, ya sigo avanzando Ya conseguí lo que quería Desde acá No, 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 no Ostia, olvidé que esta hueva Me jode Eh, casi todo Eso es Muerte, muerte, muerte No me vas a matar Sí Tonto de guardado para mí Hijos de Creo que hay algo acá arriba No Ah, no Si había Ay, ¿por qué? Ay, rayos Ay, no Ah No, 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 no Ay, ay, ay Malditos sean estas huevadas Mejor, preferible Eso Me piro de aquí Dariusito Ay, Dios Acá voy a tener que estar Cayendo Como Todo un profesional Ok Abajo, abajo, abajo Por aquí, por aquí Panito rojo A ver A ver, creo que A ver Ahí No, aquí no hay nada Que tenía que hacer Ah, ya perdí eso Ya, vale Vámonos Ay, no Esto es cuando Ya puso esa huevada En ese monstruo Suponer Que hay que correr Hay que correr Ese monstruo No nos va a dejar en paz Créeme Ay Ay, odio los niveles De que tengo que estar Caminando En serio Es muy jodido Porque no sé Lo que va a venir Más adelante Ay Ay, Dios Ay Muere 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 Ay, joder Estamos cerca Ya muérete No Gracias Aunque volvió Después Recuperar vida Con pescado Vale Eso no me lo esperaba Hijo de Más adelante Más adelante Somos Do Cosa Llega Tampo De Vámonos de aquí Ya muérete Ay, Dios No ¿Y por qué? Siempre pierdo las cosas importantes No me lo puedo creer Vamos otra vez No, ¿por qué? Ah Ay, venga ya Esa güey Me va a matar un puto slime Es lo que me van a decir ¿En serio me va a matar un puto slime? Ok No Kape Ya No Ya Voy golpeando esa misma huevada un montón de veces Justo A A Que aime A Que ¿Por qué sigo intentándolo, maldita sea? ¡Me van a matar otra vez! A ver... ¡Joder, a ver! ¡Ya muérete! ¡Ay, Dios! ¡Ya por fin! ¡Ay, no! ¡Bueno! No sé por qué siento que estoy más lento ¡Niedo me da! ¡Uy! Eso estuvo cerca ¡Ay, hijo de! Me imagino que por aquí era porque ahí está el punto de guardado Quiero ver qué hay por el otro lado ¡No sabía! Lo dicho, miedo me da Sí, tarda un rato en llegar en el otro parte ¡Ay! No sabía que... Yo pensaba que estaba en agua ¡Ay! Todavía no he guardado... No me he puesto A poner en el... ¡Rayos! No he ido por el puto punto de guardado ¡Ay, Dios! No, no, no quiero morir así ¡Virt A ver! No, no sé Preferible eso Sabía que era por algo que venía acá El cráneo rojo Ay Maldita sea, a ver Ya, listo ¿Cómo mierda llego ahí? ¿Alguien me puede decir por favor? No hay nada Ay Tiene que hacer una broma, esa huevada otra vez Ay dios Esa criatura lejos Me ha jodido bastante la historia No Ya les he dicho Ese monstruo me ha jodido bastante A mi y a un montón de personas En serio Ese lagarto A ver si puedo llegar Lo veo imposible llegar Uy Esa criaturita de miércoles es muy jodida Ah no 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 Ay como de esa criatura en serio No te atreverás Ok acá la tengo cruda Ay au Miedo me da Si Le jodió la Ay Alguna idea Ay si 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 Ya tengo el cráneo Me largo de aquí Puntito No quería hacer eso Ah Malditos ese tipo A ver que hay por aquí Miedo me da llegar hasta ahí Uy Uy A ver Cráneo rojo Júganse Oh rayos Aquí hay Si Dale me largo de aquí Esperen Vale este es automático Ay 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 Ya he pasado por esto antes con King Con Shovel Knight No creo que pueda pasarlo O si Uy Ahora si Sabía que había algo aquí De donde está el punto de guardado de esta parte Ahí está Vámonos Trae un Sur Knight Ay no hago más que salir a flote Y haz Y haz Primer Bendigo al canto No he venido aquí con peticiones Sino con una oferta Si os convertéis en el economista de la hechicera Podréis saquear cuanto queráis O sea Él es Él es economista Él es el cargado de la plata Oh me encanta gastar oro Para ganar oro Pero que palabra me dais De que la inversión es segura Vuestros tratos van más allá de las palabras Atisbat El poder de ella lidera Eso no lo incumbió hasta que te mató A ver Muérete Muérete Ahora si me agrada este poder Chúpate esa Para que no digan que no ha sido fácil derrotar a este tipo Soy el mejor No puedo creer que en serio ha sido más fácil derrotar a este tipo Literalmente yo me tardé con King Knight y con Shovel Knight derrotarlo Vamos a ver otro recuerdo O tenemos que eliminar de una vez al último Si vamos a ver el recuerdo Te caíste Tu an No Vale La gema del hechizo Vale La gema que es Shovel De Shovel Knight No es Shovel Knight es el de la De la De la pala Yo estoy diciendo Shell Knight Shell Knight es el de la Del escudo Shell Knight Shell Knight Joder No sé cómo se puede decir en inglés Escudo Vale Entonces después de que el destruyera el lugar Y luego de que casi se llevan ese amuleto Me imagino que Shovel Knight Tuvo Shell 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 Knight Shell Knight Shell Knight Shevel Knight Shevel Knight El es la caballera del escudo Vale La caballera del escudo Literalmente en ese momento Seguramente se destruyó La El portal que estaba guardando ese amuleto Y luego agarró a la caballera del escudo Y luego la convirtió en lo que ahorita ven acá Y aquí estamos Evitando la muerte ¿Verdad? O sea Él por avaricia mató a su amigo Y ahora estamos acá ¡Alto! ¿Quién vive? Habéis llegado Habéis sellado vuestro destino Vuestro amigo ha caído Y vuestra vida queda En prenda A no ser Que 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 hagáis cuanto yo ordene Os arrancaré De las garras de la muerte Y os confiaré Conferiré 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 Un gran poder Deduzco Que no tengo elección Os escucho Bien Reclutaréis para mí Un gran ejército Los caballeros de estas tierras Se postrarán ante mí Vos me los traeréis Y fundaré una temible orden Si tal es vuestro precio Que así sea Y ahí Donovan Se transformó en Specter Knight ¿Verdad? Y así nuestro querido amigo Se volvió Specter Knight Y ahí está el amuleto ¿Y ese amuleto? Vale ¿Qué le está haciendo El amuleto? ¿Quién está en ese relicario? Por este medallón Quedáis atado a mí Cuando ocho caballeros Se arrodillen ante mí Recibirá el poder De restaurar la vida Haré cuanto desee Si Partid pues Specter Knight Y Sparsid El terror en mi imperio Vale Me imagino entonces Que cuando hayamos Recolectado A todos los malos Que son de la orden Oscura De la orden sin nombre El El relicario Tendrá el poder necesario Para poder Darle la vida de nuevo Como Donovan ¿Verdad? Esa risita Me jode Así que eso fue Lo que pasó Por tu avaricia Murió tu amigo Y casi nos matan A todos Ok amigo ¿Qué poder más tienes? Flota por un breve Periodo de tiempo ¡Hay que joderse! Esto era lo que necesitaba Con Con Specter Knight No jodas Crea un escudo Que bloquea proyectiles De cargarse Me llevaré los proyectiles Joder Está bien Guardada Vale Pero joder El otro hubiera sido bueno Para hacerlo con este tipo Esta área También está maldita Y con tiento Crea un escudo Que bloquea proyectiles Para cargarse Entiendo O sea que esto Me ayuda bastante Digamos Vale Esto me ayuda ¡Ja ja! ¡Qué os den ratas! Excelente Allá que vamos Esta brilla No es ninguna Prustelería Usala sabiamente Ok Tengo 8000 No quiero conseguir trajes Porque el traje Que ya tengo Literalmente No me ayuda mucho Vale Ahí ha venido Mucha gente A este lugar Bien Voy a exprimir A mis nuevos clientes Gracias por jugarte El cuello Por mis humos Joder Si que ahora Ya tiene bastante Gente aquí Me dijeron Que habría Una sala De banquetes Esto es Una parodia Lo único bueno Que se me ocurre Pedir es Una remodelación Completa Poder Antes de seguir Quiero ver Si me puede Mejorar Este poder A ver Es aún más poderoso Con la carga Completa Vale Me cuesta 4000 Dale Vamos Igual ya voy a terminar En esta parte Ups Bueno Tenéis que decir ¿A dónde os enviaré ahora? Ay Este tipo Máquina voladora De Proper Knight ¿No sois un fantasma? ¿No podéis volar hasta ahí? Quizás Proper Knight Podría enseñaros maneras Vámonos Ahí la máquina voladora Subordinados Y vamos Uy Vale Pensé que iba a ver Iba a venir Bass Pero creo que ya no Ajá La oscuridad Aguarda En serio Ustedes no escuchan Diferentes modelos De la canción De Proper Knight Porque yo intenté Buscar la versión De King Knight O sea Ustedes la escuchan Es muy diferente A la versión De Shovel Knight La versión De King Knight También es diferente Y esta versión También es diferente Pero he intentado Buscarlas Y no hay Las versiones Solamente está La versión De Shovel Knight Ahí Ahí la tengo Pruda Ven Es diferente La canción Es diferente O sea Se escucha Es la versión De King Es la versión De King Knight No sé por qué No la encuentro Ven Se escucha Muy diferente No sé por qué No la encuentro Creo que acá La cagué A ver Y si uso Mi poder De No Ese no Ah Lo sabía Ah Claro Todavía sigue Usando el poder ¿Verdad? Ah Ay Dios Eso Estuvo cerca De matarme ¿Valdría la pena Intentarlo Otra vez? Por una Gema Hijo De Perra En serio La melodía Es diferente Yo quise Encontrar Esta melodía Pero no La encuentro Es que Solamente Está para Un DLC Sí Ahí ¿Cómo Llego Ahí Ok Dame ese poder Tengo una anima más. Ok, Peppernight, espero que tengas de acuerdo con lo que voy a hacer. ¡Ajá! Y perdí un oro. Bueno, no importa. ¡Sí! ¿Cómo llego a eso? Ahí me piro. Lo malo es que no veo nada. Chúpate esa. ¡Muerte! ¡Ay! 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 ¡Ay, Dios! Sabía yo que me iba a caer, pero no sabía cómo. ¡Ay, bomba! ¡Rata de miércoles! ¡Ay, rayos! ¿Qué miedo me da saber qué hay por estas partes? ¡Tombas! ¡Joder, estos tipos! ¡Muéranse! ¡Muéranse! ¡Ay, privacy! Me quedo con esto. ¡Ay! ¡Ay! ¡Tengo el cráneo! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ah! ¡Ya me morí! Estos tipos me van a joder. ¡Ay, Dios! ¡Uy, sí! Recuperé todo mi oro. ¿A qué costo? ¡Sí! ¡Ay, mierda! ¡Ay! ¡Sáquete! ¡Ay, por favor! ¡Vamos! ¡Cómo quieren que pase esta madre! ¿Y qué es ese cráneo? Es diferente. Es un cráneo diferente. ¡Qué raro! ¡Ay! 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 ¡Qué mierda! Pensaba que iba a morir, en serio. ¡Ay! ¡Rayosa! ¡Ay! ¡No! ¡Eso sigue! ¡No puedo avanzar! ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no Uy, 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 estuvo cerca No, 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 no Ay, joder, odio los niveles que tengo que estar subiendo En serio, los detesto Aquí vamos de nuevo Ay, no manches Ah, la huevada, aquí viene Alguna idea de cómo pasar esta madre Ay, adiós a mi dinero No puedo seguir avanzando así Rápido, 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 rápido Eso tiene que ser una broma Rápido, 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 rápido Istaré la broma A ver, mira, mi madre La abuelo No, 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 no No, 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 no No, no, no ¡Se puede romper! Ya no, vamos a volver. ¡No! ¡Se ha vuelto! ¡Nene! ¡Ay, Dios! ¡Ah, no! ¡No sabía que podía hacer eso! ¡Oh, que miedo me da! ¡O청alo! ¡Miedo me da! ¡Estoy rompido! Hay un cráneo rojo ahí No, bueno, no importa Conseguí el cráneo rojo, es lo que quería Bueno, conseguí el cráneo rojo, no me jodan Con conseguir ese cráneo ya me siento bien No Por la chuja Esa huevadita Necesito tener el... Ah, claro, tengo el poder ¿Dónde está? El de relantizar el tiempo Relantizar el tiempo ¿Cómo miércoles he saltado Para algo que literalmente tenía que hacer Esa parte, ¿cómo? ¿Cómo? No, 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 no ¡No, no, no, no! ¡GEMITAS! ¡Ahí solo agarré una! Es que cuando tengo que hacerlo así, me jode un poco. ¡Oh, sí! ¡Punto de guardado! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! Pero ahora tengo que llegar hasta el otro lado. ¡A ver oro, oro, oro! ¡Dame oro! ¡Hijo de perra! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Malditos sean esos voladores! ¡En serio! ¡Se van a joder así! ¡No, no, no, no! ¡Ya perdí todo el oro! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pensé que podría derrotar a la rata! ¡En serio! ¡Pensé! ¡En un minuto! ¡Que la rata iba a caer ahí y iba a matarlo! ¡No, no, no, no! ¡Ay, Dios! Cuando pasa eso! ¡Puncha! ¡Pierdo un culo de plata cada vez que hago esta parte! ¡Ay! ¡No entiendo cómo se hace esta madre! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Al diablo! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Maldito! ¡Hasta para eso ese último! ¡Ese último es un kamikaze de mierda! ¡En serio! ¡Ese último es un kamikaze! ¡En serio! ¡Ese último es un kamikaze! No puedo recuperar todo el oro. No puedo recuperar todo el oro. No puedo recuperar todo el oro. Creo recordar que tengo ese poder de hacer eso. No... Pero joder. ...Dónde estás. ¡Dónde estás! ¡Esta es mi cara! Espérate, ratas, muera... ¡No, no, no! ¡Joder! ¡Me voy a morir un día de estos! No sé cómo es que la cago en... Esta parte es muy molesta. En la vez que intento pasarla me pasa eso. ay no malditos kamikazes no 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 ha no 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 hello Ratas de miércoles ¿Alguna manera de cómo pasar esta madre? Ay, no, 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 no pienso morir así Por favor, ¿en serio? Ay, prefiero eso Ay, Dios, me voy a morir un día de estos Me dio un ataque del corazón Voy a necesitar este poder de la vida Ay, por fin lo encontré Pero qué copajes más insignos, indignos ¿Pensáis uniros a mi tripulación? ¡Magnífico! Sois vos quien se unirá a mí Una alianza de caballeros de élite Una tripulación más que apta Como capitán del buque de insignia La hechicera Me aseguraré De que vuestros rivales No surquen los cielos ¿Rivales? Va, os lanzaré por la borda Ojalá vuestra arma sea mejor Que vuestro sentido del gusto ¡En guardia! Que te den, amigo mío Que te den Ven es diferente Hasta su música es diferente ¡Ay, Dios! ¡Qué mierda! ¡Oh, oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡Délele iba a morir! ¡Délele iba a morir! Esperen ¡Adiós, mi dinero! 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 ¡Bah! ¡Adiós, mi dinero! ¡Toma! ¡Muérete, desgraciado! ¡Uf! Te he derrotado ¿Está llorando? No sé si está llorando o es el otro tipo que está llorando Lo derroté Otro recuerdo más No, ya es el último Literalmente ahí está, miren, ahí está él Su máquina volada está ahí Ok, antes de seguir avanzando ¿Qué dices? Mi corazón se fría Me siento muy flojo, me conseguiré más birras ¿Tienes cráneos rojos? Eh, abalánzate sobre el enemigo más cercano y golpealo Trota por un breve periodo de tiempo Lanza una guadaña que... Vale, vamos por esa Ah, y esa birra está bien guardada Puedo guiaros hasta ella, pero la salida es cosa vuestra Vámonos Estaría también esta maldita y contento Abalánzate sobre el enemigo más cercano y golpealo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ese poder es hermoso! Vale, a ver Vale, este poder es hermoso ¿Por qué no lo tuve desde el comienzo? Excelente, ahí aquí va ¡No, yo quería agarrar las gemas! ¡Coño! Pero poder, este hermosísimo poder Esta birra está de ninguna pura de Dios Sabiamente Ese poder es hermoso ¿Por qué no me lo han dado desde el comienzo? Ok Pero qué selección del sumos más pintoresca Ni que fuéramos ciervos Y si mando que traiga mi reserva privada Eh, no me interesa Vale, este tipo va a matarme si me besa de nuevo ¿Habéis visto qué personal? Creo que voy a sacarle un buen jugo a este bar A ver Esta cosa Otorga invencibilidad Y activa más rápido los abalanzamientos ¡Toma ya! Necesito eso Te viro Ahora qué pasa ¿Veis? ¿A dónde habéis ido ahora? ¡Hostia! ¿Black Knight? ¿Otra vez? Venga, ¿por qué rompen mi hogar? Todo va Esto ha llegado demasiado lejos Vuestra ca... Cuitas ¿En serio? Nuestras cuitas están entorpeciendo mi búsqueda No podéis detener a la hechicera Pero como su octavo caballero Podéis acampar a vuestras anchas por el valle E incluso hallar a quien buscáis Jamás Antes muerto que bajo el poder de la hechicera Creo que eso podemos arreglarlo ¿Shield Knight? ¿Shield Knight? Por fin os he encontrado ¡Salgamos de aquí! ¡Os llevaré al lugar seguro! ¡Ella es la hechicera, idiota! ¿Shield Knight? Curadme lealtad, Black Knight Y convertíos en mi último caballero ¿Qué os ha sucedido? ¡Volvédame vos, puñetes! ¡Puñetas! Vale, a ver Primero estuvo King Knight Que literalmente... La primera historia precuela es la de King Knight Que literalmente le da poderes Le da la realeza y todo eso Luego sigue la historia de Specter Knight Que literalmente es lo que nos cuentan ahorita Que de cómo creó la... La orden sin nombre La orden sin nombre Y de cómo tuvo que enfrentarse a King Knight de nuevo Para poder evitar esto, ¿no? Y luego está esta parte En donde literalmente seguramente nosotros Double Knight Está en esa travesía de derrotar a todos esos tipos O bueno, no creo que porque A veces está haciéndose la orden, ¿no? No vale En fin En fin ¿Qué se le va a hacer? Specter Knight Despone del intruso Uh-oh Donovan ¿Qué locura es esta? Debemos encontrar la forma de llegar a Shield Knight Shield Knight Siempre ha sido Shield Knight Me lo quito... Me lo quitó todo Al... El amuleto Al Luan Incluso a mi propia vida Ok Este idiota no sabe Que Shield Knight fue poseída por la bruja Él cree que todavía es Shield Knight Que desde el comienzo Shield Knight era la hechicera Y de todo ese tiempo, ¿verdad? Pero eso acabará hoy No Debo salvarla Tengo que encontrarla Antes de que sea demasiado tarde Ah, mierda Eh... Ese no es... Ah, lo sacaron de la... De las mazmorras Acólito de la sombra Specter Knight ¿Cuánto tiempo? Creí que permanecería en esa celda La hechicera es... Una traidora Perversa Más mala que mala Acólito De... Decís bien El poder de la embriagado El poder la ha embriagado Y debe ser derrotada ¿Podéis ayudarme a llegar hasta ella? Sí Se abre ante nosotros una senda hasta la guardia Incluso puedo operar el portal Como en los viejos tiempos Aprestemon... Apre... Aprestemonos Oh, rayos Vale, esto se va a poner feo El tiempo apremia Avisad cuando queréis al... Estéis al punto Hacedlo, ahora no Eh... Ya tengo todos los poderes Sí Y me suponía que iba a hacer esto Eh... Con suerte podéis acercaros Sigilosamente a este suelo maltrecho Apurados, Specter Knight Torre de lado Entrada Joder, ¿por qué tenía que ser entrada? Estáis a punto para visitar a torre de lado Entrada Ah, o sea Tiene que ser allá Yo pensé que íbamos a ir por la... Por el otro lado Eh... La sombra se alza Ay... Estos tipos No sé de dónde salen Qué teren De aquí vamos Ay... Olvidé que estos tipos tienen ese poder Ay... No, no, no Cuidado ¡No! Por la chucha O sea, cómo odio ese poder que tiene Odio ese poder que tiene a veces De que cuando quiere saltar Salta Pero salta por la pared Como si fuera un ninja Uy, ven lo que les digo Necesito que llegue por acá ¿Cómo hago que llegue hasta acá ese poder? ¿Cómo hago que llegue hasta acá ese poder? No, sin duda Ok, problema uno ¿Cómo llegue hasta allá? ¿Cómo llegue hasta allá? конечно, G Puntito Ay... Odio estos libros Uy ¿Por qué? Ay, Dios Al diablo, al diablo, al diablo No, era Por allá, ¿Por qué no vi la puta escalera? Granito rojo Ay, ay, estuvo cerca Ay, estuvo cerca No me acordaba de eso Por favor Estoy concentrado porque odio esta parte del nivel Muérete, amigo No Por la... ¿Por qué? ¿Por qué no te...? Ay, Dios mío Me da un ataque a veces Salto para poder llegar hasta ese lado Pero no lo agarra Es como si no quisiera agarrarse Ay, ay, no ¿Por qué no se agarró? Yo le puse la flecha cerrada para agarrarse de la escalera Pero en el momento... Ah, no, yo quiero ir a por la pared y salto Ya no entiendo Ya no entiendo qué pasa Ya no entiendo qué pasa Literalmente he intentado golpearlo Como de siempre Y luego ya no hizo Vamos de nuevo Ay, por fin lo agarra Ahora sí, no, pendejo Ay ¿Cómo llego ahí? No, 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 no Ah ¿Por qué? Jejeje No salto completo No salto completo El conche Asumaru No salto por completo Preperible No salto Ay, Dios El aire ¡El aire! ¡El aire! ¡El aire! ¡El aire! ¡El aire! ¡El aire! ¡Ah! ¡Chúpate eso! ¡Bombop! Punto de guardador... ¡Esto se va a poner feo...! No, 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 espera, 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 hasta dónde llega, hasta ahí. Tengo que pensarlo. ¡Ah! ¡Ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! Espere, 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 espere. ¡Adiós! ¡Adiós, dinerito! ¡Ay! Hay algo ahí. Esta debe ser cuadrada. Esos dos cuadrados. Cráneo rojo. ¿Cómo avanzan esto? ¡Ay, idiota! Me quedé donde no debía. ¡Ay, no manches! Uy, la cagué. Esto es todo cerca. ¡Ah! ¡Ah! No se hagan esto. ¡Ay, no, no! ¡Ah! ¡Ah! Vamos a esperar a que suba el... ¡Ay! ¡Eso estuvo cerca! ¡Joder! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Estuvo cerca! ¡Estuvo cerca! ¡Uh! ¡Eso estuvo cerca! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso estuvo cerca! ¡Eso estuvo cerca! ¡Casi muero otra vez! ¡No! ¡Cuidado! ¡Que hay esta la madera! ¡Y cuando esta la madera se fue todo! ¡Ah! ¡Si! ¡Ah! ¡Si! Tengo una idea de cómo pasar esta madre ¡Uy! ¡Uy! ¡Estuvo cerca! ¡Uy! ¡No! ¡Por la chucha! ¡No! ¡Ay! ¡Estaba tan cerca! ¡Pero esa huevada me mató! ¡No! ¡Aaah! ¡No sé cómo saltar! ¡En serio! ¡A veces! ¡No sé! ¡No tengo perspectiva de profundidad! ¡Ven! ¡Otra vez! ¡Esta parte! ¡Es que tengo que estar teniendo cuidado! ¡Y todo! ¡Y ni siquiera hemos avanzado nada! ¡De dos puntos! ¡Aaah! No, 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 esperen, 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 esperen. ¡Correr! ¡Ay, ya! ¡Uy! ¡Ay, ay! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡Lo golpeé! ¡Lo golpeé! ¡Como cinco veces lo golpeé! ¡Pero no se dio! ¡Ay, ay! ¡Ah! No sé cómo hacer esta parte sin morir, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! ¡Corre! ¡Ay! ¡Corre! ¡No! ¡Cómo! ¡Como! ¡Como pasó eso! ¡Maldito fuego! ¡No! 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 ¡Dale! ¡Como salgo de aquí! ¡Maldito fuego! ¡Maldito fuego! ¡Maldito fuego! ¡Maldito fuego! ¡Maldito fuego! Joder, 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 joder No No, porque no le puedo llegar si me golpeo ahí Joder Ay, como de esta parte, en serio lo detesto Eh, no No Puta que te parió esa parte Me jode porque no sé cómo Lo tengo que golpear, pero lo golpeo hacia abajo Y luego me caigo y toda la huevada No sé cómo hacer esta parte sin morir, en serio Ay, Dios, gracias En serio, no tengo idea de cómo pasar esta estupidez, en serio Idiota Ay, no, no puedo, ya no puedo, ya no puedo Si lo hago, me voy a morir En serio, no tengo idea de cómo pasar esta estupidez Ahora sí Ahora sí, joder Por favor, dame un punto de guardado Aunque sea Ay, al diablo Ay, al diablo Ay, al diablo No, no tengo tiempo para este tipo Ay, tiene que estar de coña Ay, mierda Tienes que estar de coña Cómo quieren que golpee esas madres Ay, al diablo Cabивают Para eso Eres Acata No, no No Ne No Ay, al diablo Estos Decimos No Voting P�� P Size Pециo Me ¿Otra vez este pez de mierda? A ver, ¿qué tenemos aquí? Ah, por favor. ¡No! ¡Joder! ¡Odio a este tipo! ¡En serio lo detesta este pez! Ni siquiera me di cuenta que mi vida estaba jodida. No lo vi. Ay, desde aquí no, por favor. ¡Ah! De nuevo me mató los pinchos, ¿verdad? Pero ¿cómo? ¡Ay, claro! La maldita Abel, la maldita Abel lo liberó cuando tenía que golpear y luego me hice a la esquina. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ay, por favor! ¡No! ¡Maldito pez de mierda! ¡Maldito pez de mierda lo que digo! ¡Maldito pez de mierda! ¡Ese me quita dos puntos de vida! ¡No jodas! ¡Ay! ¡No! ¡Oh, de verdad! ¡No! ¡No jodas! 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 ¡Es un pez de mierda! Tengo que saltar hasta allá, tengo que golpearlo hasta allá, pero el pez de mierda es un jodido, en serio. ¡Esto es anak. ¡Hasta la muerte, mi amor! ¡Hasta la muerte, mi amor! ¡No puta que te parió! ¡No! Bueno... Ay, no sé, ya la verdad estoy muy cansado, ¿o qué me pasa? Ese pez de miércoles lo jode todo. Y aquí no me parece que hasta el final de este momento. Ese es chocó que se continúa. Y ahí está. Y aquí ya está. ¡Ahora sí, joder! ¡Púdrete, pez de mierda! ¡Para! ¡Ay, no! A ver, ¿cómo llegas al otro lado? ¡Ay, no de nuevo! ¡Odio estas partes de niveles en donde te piden que tienes que estar subiendo hacia arriba! ¡Que no puedo ver lo que me va a pasar, pues! Ay no, los verdes No, los verdes son de hacia el lado izquierdo Al otro lado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si estaba ahí? Ay Dios, morí otra vez, ¿verdad? Ok, esta parte es una mierda Esta parte es una mierda Joder, tengo que estar bien jodido Ay no, venga ya Intenté hacer lo correcto, no funcionó Joder, joder, muero a cada rato por cada cosa mala que hago Y la verdad me jode bastante Tengo que pensar un poco Vale, acá ahora es el problema Tengo que llegar hasta esa escalera Vale, aquí estamos Ayer Adole, aquí estamos Tengo que llegar hasta estar Tal planeado Yo creo que Eso es Por favor, es verdad El dirt Perfecto ¿Qué? Voy a dejar Si Enego Ay, mi madre No veo bien Puntito de guardado Voy a morir acá un montón de veces Tengo que correr Black Knight Atrás, Donovan No permitiré que le hagáis daño El tiempo de la palabra se agotó Su hado está sellado Como el mío Pero puede que el chico Sí tenga una oportunidad Es enarbolad Vuestra pala Eso, esa cosa es nueva No la he visto nunca con ese armadillo Rinoceronte digo, rinoceronte No la he visto nunca con ese armadillo No la he visto nunca con ese armadillo ¡Muerte, pendejo! Se he derrotado ¡Adefesio! Ok, entonces significa Por eso no lo vemos cuando tu combate Contra Shovel Knight, porque se murió Perdóname Pero no permitiré que nadie me retrase ¿En serio vamos a recordar? ¿En serio vamos a recordar? ¿En serio vamos a recordar justo cuando ya literalmente estamos en la última avenida? A ver, ¿tú qué tienes? Ah, ya solo tienes estos dos objetos Trota un breve periodo de tiempo Y lo de... ¡Vamos con el breve periodo de tiempo! ¡Ay, mi Brice está bien guardada! ¡Ya la la, mucha vaina! ¡Vamos! ¡Ay! Esta área también está maldita y contento Flota con un... Por un breve periodo de tiempo ¡Oh, su! ¡Uy! Ahí voy Esto me hubiera ayudado mucho ¡Excelente! ¡Allá vamos! Esta viria no es ninguna frustrería Úsala sabiamente 4.000 Tengo para mejorar una habilidad más No, ahí está solamente King Naya No hay más con quienes atraparía Vale, a ver Otorga invisibilidad Mientras flotas ¡Dame! ¡Oh! El tiempo aprende Avísame cuando estéis a punto Torre helado Es ya donde está la hechicera Ya Cruzad por mi antigua celda Pero camino con levedad Levedad Pues el final del camino Alberga peligros Vale, esto me imagino que ya va a ser el final final Vale, con todos casi he conseguido completo Vamos allá Ya, que va a durar dos horas esto Mi señor Estáis a punto de visitar torre helado Allá vamos Aquí estoy Hechicera Templad la guardia Vale, este lugar era de que Oh, de nuevo va a caer Ay, Dios No pensaba que iba a suceder eso En serio Ay, no de nuevo, ¿verdad? Vamos a tener que Sí, esto es lo que me suponía Al menos acá es más fácil Ay, no tanto No tanto No tanto ¿Por qué no usé mi pluma? ¿Por qué no la usé? Yo podía haber usado la pluma Y hubiera evitado este problema Digo, uno puede usar la pluma Para dar este lío de los cojones Pero es que soy loca No Uy Uy, a ver, a ver Ay, Dios Esto tiene que ser una puta broma Me da miedo saltar Porque no sé a dónde tengo que saltar Y ya no tengo mucha energía Ya para esto Me necesita para esto La última bala que tengo ahí ¿Hay algo? Sí, ahí están esas gemas Ay, ahí, ahí Pollito Ay, no, 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 no Puta que te parió, carajo Y no he encontrado ahí Dios mío No, 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 no Maldita pared Maldita pared Necesito ponerme eso Si no me voy a morir acá Lo tenía No me puedo creer que lo tenía Y la cagué Ay Ay No, no quería usar ese poder Ay Ay, ay No, no, no Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, aquí voy He usado todo mi poder Pero bueno, no importa Me da miedo saltar Porque sé que no lo voy a Llegar tan alto Voy a tener que ponerme esto de la vida Aunque no tenga mucha energía Porque igual lo voy a necesitar Ay, Dios Ay, Dios Ay, me da miedo llegar hasta esta parte En serio, me da miedo Yo ya tengo que enfrentarme a la hechicera Que ya ambos Si ustedes no lo saben Literalmente es difícil de enfrentarse Ahí está Voy a necesitar esto Vamos allá Oh, sois vos Habéis venido a alardear De progresos ¿Dónde está mi octavo caballero? Ah, nada de eso importa Nada de eso importa ya Nada de eso importa ya ¿Por qué lo pone ahí al final Que es un ingenio de interrogación Si es de esa exclamación? Preparados para morder el polvo Shield Knight Nuestra traición Vuestra traición acaba aquí Mi traición Os conocí una nueva Los concedí una nueva vida ¿Y vos pretendéis aljar la mía? Quizás mostrados piedad Fue un error Uno que no repetiré Aquí vamos ¡Ah! Odio esa técnica que tiene En serio ¡Ay, ay, 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 ay! No, 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 no Tan cerca y tan lejos Eso es lo que me pasa siempre La tenía punta de caramelo Pero joder Maldito fuego, maldito fuego No puedo Solo Perdón, perdón, tengo que ver un mensaje, no es nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, Dios, acá vamos a estar dos horas, Dios mío, ya vamos dos horas, dale, vamos a derrotar este pendejo para terminar este nivel ya una vez. dentro, no, 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 no. Ay, Dios, está cerca. ¡Muere! 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 ¡Ay, me voy a caer! No me digas que va a haber otro punto. ¡Ay, Dios! Atrás. Os llevasteis todo cuanto tenía. No os serviré un instante más. De acuerdo. Reis ha demostrado ser un leal sirviente. Será el perfecto caballero final de la orden sin cuartel. Ok, yo le dije en orden sin nombre, pero ya me acordé. Ok, ese amuleto. ¡No! ¡Dejadle en paz! Yo seré vuestro octavo caballero. Tomadme a mí en su lugar. Yo lo he derrotado, así que me imagino que puede. Oh, entonces, ¿estáis dispuestos de una vez por todas a postraros ante mi poder? Soy todo vuestro, pero antes, el último acto con de plena voluntad. Un último acto con de plena voluntad. Último acto. Le va a salvar a él. Usó el amuleto que le dio para que él pudiera volver a la vida para que le salvara la vida a Reis. Ok, tú le salvaste la vida a Reis. Reis ha jugado bien su papel. Con el poder del medallón despil... Des... Des... No sé. Despilfarrado en ese chaval, vuestra vida sigue en prenda. Ahora me pertenecéis por completo. ¿Donovan? De hoy en adelante, me serviréis desde la finca de linches. Os viene pin... Pintiparrado, ¿no creéis? Ja, 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 ja. Se lo va a llevar a Reis. Es el hijo de tu amigo al que mataste, ¿verdad? No manches. Ok, ¿y qué pasó después? ¿Ah? ¡El espejo! ¡Se está rompiendo! ¡Corre! El espejo con el que íbamos a todos los reinos. Ah, claro, él lo ha roto. ¿Qué está pasando? Vale, no puede destruirse este lugar porque literalmente ya está completo. Solamente me faltó un amuleto, pero ya no lo pude agarrar. Fortaleza del orgullo. King Knight. Vale, lo está reparando después de todo el desastre. ¿Qué hice, verdad? No, está poniendo cosas de la reina. No, está poniendo oro. El reinado de oro. Ah, y él lo pone como sirviente. No jodas, ¿no? ¿En serio? Charca trunchanzana. Vale, es el acólito. Ah, así que la fruta de la redención. Así que tú te volviste el acólito de la trunchanzana. Finca de lynches. Specter Knight. Y él se llevó todo el reino del finca de lynches. Ahí está la chica que aunque bailaba los no muertos. Y este tipo intenta salvarlos. Y ahí está él, el rojo. Ballena de hierro. Transurf Knight. Y acá ya está dando el dinero a toda la gente que tiene que trabajar para la reina, ¿no? Para el día de pago. Sí, él tiene que darle su pago a todos los sirvientes de la hechicera. Máquina voladora. Propel Knight. Oh, Dios. La flota despega. No jodas, ¿te volviste uno de ellos? ¿O te robaste uno? Ah, se robó y se le dio su... Ah, se lo robó. Bien por ti. Explotarium. Plague Knight. Ahí estás tú. ¿Pero qué es eso? Química básica. ¡Uy! Hola. ¡Uy! Ay, se nota que está enamorado. Está enamoradito los dos. La ciudad perdida. Molen Knight. A todo gas. Pues se nota que estás ahí bien bañándote. Armería. ¡Uy! ¿Qué pasó? No, está quemando toda la armería. Contra los valientes. Vale, pero lograron derrotarlos. Torre mecánica. Tinker Knight. Está haciendo las armas para ese día. Las ratas. Los armeros. Y las bombas. Automatismo. Automatismos. Automatismos, sí. Está haciendo ratas robóticas. Todo. Nave voladora. Polar Knight. Ah, nave varada. ¿Por qué le he dado voladora? Varada. Polar Knight. La parca embarca. Ha salvado al rinoceronte. Está mal herido. No creo que lo volvamos a ver. Aldea. ¿Aldea? Vector Knight. En buenas manos. Tengo que escapar de aquí. No sé quiénes son esos dos. Solamente lo voy a ver. Corre de lado. ¿Qué pasa? Este fue el día en que todos los caballeros se postraron entre ella. Todos ellos. Ahora le sirven a ella. Y después pasó lo de Shovel Knight y salvamos a todo el mundo. Es el amuleto. Azul. No hay esperanza. No podemos pararla. La orden sin cuartel arrasará las tierras sin piedad. Ese amuleto es el que yo tengo. El que me hacía medio invencible cuando tenía que salir de ahí. O sea, me hacía medio invencible para pasar por los púas y todo eso. Es demasiado fuerte. La fuerza de su antiguo yo me aporta esperanzas. Quizás aún pueda llegar a ella. Tú no. Pero yo sí sé quién. No seáis botarate. Os destruirá como hizo conmigo. Sin remordimiento alguno. No puedo sino servirla. Ahora estoy ligado a ella. Quizás para siempre. Puede entonces que nuestros caminos vuelvan a cruzarse. Cuidado. Cuidad de ella, Donovan. Tiempos a ciegos nos aguardan. Black Knight no pudo, pero Shovel Knight sí. Y ahí está nuestro colega. El Specter Knight. Specter of Tomorrow. Torment, perdón. ¿Por qué le digo Tomorrow si es Torment? Vale. Ese amuleto es el que yo tengo. El que me hacía medio invencible unos segundos para poder pasar por púas o que no me ataquen los enemigos. Vale. Me imagino que él es el que lo guarda el amuleto y yo lo encuentro. Bueno. Darius lo encuentra y él me lo vende. Joder. Récord especial de Tour. Ok. Path 1. ¿Qué significa? Ah, el actual récord de Speedrun. Joder. ¿Qué historia? ¿Qué historia más chévere? ¿Parida favorita? Sí, esa la usé bastante. Vidas perdida. 98. Tiempo de juego. 4 horas. El 87%. Vale, sí, me faltó uno. ¿Pero qué puedo hacer? Producido por... Jakob Club Games. ¿Qué historia más chévere? Ahí está el linches. Y ahí está. Es donde encontré ese amuleto. Vuestro hijo es sin duda problemático, Juan. Pero estará a salvo. Esa armadura que está ahí atrás, yo lo recuerdo o algo, porque yo había encontrado el amuleto, ese amuleto lo había encontrado acá y lo usaba para poder evadir a los enemigos y todo, escapar cuando estaba con Shovel Knight. Ahora sí puedo haceros esa promesa. En fin. Una última ensoñación. Vamos a ver tu recuerdo otra vez. Eso fue antes de que llegaran a esa torre, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Os escapasteis con sus propias botas? ¡Increíble! ¡Una huida potentosa! Fui harto osado en mis morcedades, como ahora lo es mi hijo. Audaz, ingenuo, ingenuo. ¡Qué vida para contarlo en una maravilla! Bobadas, vos y yo prosperaremos durante cien años y vuestro hijo seguirá los pasos de su padre. Ya lo estás haciendo, Donovan. Hace tiempo que quiero daros algo. Toma. ¿Es un medallón? Me preocupa, Donovan. Crece muy deprisa. Si el destino me reclama antes de tiempo, no tendrá a nadie que lo proteja de su propia cabeza loca. Es un viejo recuerdo de familia. Vos sois como mi familia y me gustaría que fueses como familia para Reiss. Ok, es su padre. Y nosotros casi lo matamos. Por eso, cuando usamos el amuleto, lo salvamos a él. Juan, ¿podría... Daría mi vida por salvar a la suya? Lo prometo. ¡Claro! Después de que lo mataste tú. Pobre de estos dos idiotas. No sabían a lo que se enfrentarían. El fin. No sabían a lo que se enfrentarían estos dos idiotas. Tú desataste a la hechicera junto a la hechicera. Y la volviste ella, maldito idiota. Yakut Club Games. Nueva partida plus. Una nueva misión de Aguarda. Elige el perfil completo de Specter Night para empezar. Templo de Aguarda. Templo a tu guadaña con los retos de Specter Night. Elige el modo reto para empezar. Disfruta con la música de Specter of Tomorrow. Sintoniza el ejido de la bitcone musical. Vale, entonces ya hemos terminado el juego de Specter Night. Ok, eso sí ha sido duro. No hemos conseguido todo lo que yo quería. En serio, faltó una habilidad acá y otra habilidad para abajo. Y también estaba... Creo que acá he conseguido el amuleto. Y el otro que es para hacer partida. Pero faltó otra cosa más que no sé qué habrá sido. Me imagino que habrá sido cuando quería hacer el... Tenía que hacer eso con Donov, con Magnus. Que era para saltar hacia arriba. Vale, entonces ahora solo queda una partida más. Que sería la partida de Black Shadows. Black of Shadows. Lanza bombas en esta campaña alternativa. Vale. Esto no es una prequel. Es una secuela, me imagino, ¿no? Vale. Pero bueno, espero que les haya gustado este gameplay de Loco de Chito Morro. Nos vemos en el siguiente capítulo que será Black of Shadows. Que va a ser una cagadinta grande.